La vida viene siendo un juego de tablero Recuerda lo que te di en cuando había cero Yo ripeaba uno entero Cuando ni pensaba yo ser rapero Yo aspirando un día que iba a ser el mero El mero, mero ¿Quieres que me peca o te vendo un mero? Puedo venderle agua yo hasta un bombero José Adol, siempre la trance desde menor A mí nadie me ha brindado un favor Dame el favor Mami rap por mí siento que me vela la fede No hablemos por aquí de otra línea, te tiro en breve Sé que soy tu hijo, soy tu bebé Veo cómo te preocupas Pero conmigo ni el diablo se mete Que me tan la pata, que me tan pete, quiero el cheque Tú no quieres que uno de mis locos a ti te cheque Que la historia del Instagram te breche Esperando ese fallo y que se aprovechen Dame todo Soy más letal que el fetanol Tú no eres de ahí, manito, no tienes el valor Te desolta y quieres que se vive lo que no es Reaviso ni tú mismo te crees ¿Y qué te crees? Tengo mi 40 balas de acero Si te descuidas te vas pa'l suelo Como mañana nunca es seguro Seguimos consumiendo del veneno Dos líneas de huaqui, un vaso phone lleno de hielo El corazón buzz down, sí lleno de hielo Porque hay tantos panas que se viran y se fuen en celo Yo navego sin luz Y yo doy cara, no soy tú Siempre presente Freno decente o delincuente Cambio el switch de una manito sin darle mente No, no, atrás de la feria por eso cazamos to' Y siempre con la fiebre del F tenemos to' Necesito, ni no me hace efecto Tylenol Yo era soldado cuando menor Y se la aplicaba con mi valor Pero al fin de la jornada Kilos tenemos por tonelada Cuero cambiamos cada semana Soy el rey de la manzana Tengo mi 40 balas de acero Si te descuidas te vas pa'l suelo Como mañana nunca es seguro Hay que estar ready pa' de to' Tengo mi 40 balas de acero Si te descuidas te vas pa'l suelo Como mañana nunca es seguro Siempre estivo contento Tengo mi 40 balas de acero Goya Ellos Lincoln Esta bandera se está poniendo más fácil Y to' lo de Azuera y Cava, ma nigga Azuera y Cava, this shit get easy, bro El rey del norte Y my mama know that shit Tengo mi 40 balas de acero 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 Gracias por ver el video